El TPS para los salvadoreños tenemos autorización hasta marzo del 2025, o sea los salvadoreños pueden estar tranquilos de que saben que están protegidos hasta marzo del 2025. Lo que sí le recomendamos a los tepecianos es que aquellos que piden permiso para venir al Salvador en esta fiesta o en cualquier otro momento, que se fijen bien en la fecha de vencimiento, porque muchos tepecianos se equivocan con la fecha y revisan la fecha que viene al final de la paginita y no a la que viene arriba de la página. Y cuando quieren salir, ya no los dejan salir porque sus permisos están vencidos. Entonces sí, hay que chequear bien el tiempo que le han dado de permiso para permanecer fuera para no echar a perder todos los 20 años que han estado en TPS. Si entrara Donald Trump nuevamente al poder, ¿esto le podría afectar a las personas que están con TPS? Ya que él tiene una política bastante anti-migretora. Sí, mire, cada presidente lleva siempre sus programas, que van a aplicar unos a favor, otros en contra, unos muy duros con la migración, otros más flexibles. Todavía no sabemos qué va a pasar. El TPS, acuérdense que ya por ley, ya terminó. Lo que pasa es que después de esta demanda que la niña hizo por parte de los padres, fue que lo pudieron subir hasta la Corte Suprema y fue que le dieron una extensión más. Pero el TPS es por orden ejecutiva y así como lo dieron lo pueden quitar. O sea, cualquier presidente que llegue, no solo Donald Trump, cualquiera, y lo quiera eliminar, lo va a poder hacer. ¿Cuál es un comentario también acerca de los salvadoreños que se han visto beneficiados con las recentes reformas migratorias? Las reformas migratorias. Bueno, ahorita no hay ningún programa que nos ayude para poder legalizarnos. Todo el tiempo se ha venido peleando porque el Congreso apruebe un camino legal para poder legalizar, valga la redundancia, a más de 11 millones de indocumentados que viven en los Estados Unidos, pero hasta ahorita no se ha conseguido. Se ha tenido la mayoría en el Congreso, se ha tenido la mayoría en el Senado, los demócratas lo pudieron haber hecho, no lo hicieron. Lo que pasa es que en la política, acuérdese que siempre le prometen a uno muchas cosas, pero a la hora de cumplirlas no se cumplen. Entonces, hasta que no haya una voluntad política de ambos partidos, no vamos a poder tener una reforma migratoria integral. ¿Cómo se encuentra el flujo de salvadoreños que están buscando refugio en México? Mire, siempre ha habido un movimiento de salvadoreños buscando refugio, no solo en México, sino que en muchos países. Acuérdese que la migración siempre ha estado bastante fuerte, bueno, en El Salvador por diferentes causas, pues, aunque tengo entendido que últimamente la cifra ha bajado muchísimo. ¿A qué se debe esa disminución? Bueno, a la seguridad que estamos viviendo ahora, ya la gente ya no está huyendo por la seguridad como lo hacían antes, antes se sentían amenazados. Siempre hay tres motivos principales porque la gente migra. Uno es la reunificación familiar, la otra es la falta de oportunidades o empleos, y la otra es por la inseguridad. Entonces, ahora ya el tema de seguridad, pues, ya no viene dentro de, pero sí la gente migra por la reunificación familiar o por la falta de oportunidades. ¿Y en cuanto a la migración irregular, digamos, de menores de edad, cómo se encuentra? Ahí hay mucho engaño por parte de los coyotes, porque le dicen a la gente que si va con niños la van a dejar entrar, lo cual no es cierto, ¿verdad? O sea, siempre va a ser detenida, siempre va a ser procesada y siempre va a ser deportada. A nadie le están abriendo las puertas ahorita como para que entre de manera irregular. Para eso han creado un programa que se llama CBT-1, para que la gente pueda entrar y aplicar al programa. Y usted quiere pedir así, lo quiere pedir refugio, va con un oficial para que la puedan evaluar y ellos deciden si usted califica o no califica por las pruebas que usted tenga. ¿Cuáles son los principales engaños que le dan los coyotes a las personas? Bueno, que la frontera está abierta, que ahora están más flexibles, que ellos tienen contactos o conectes para poderlas pasar, lo cual no es cierto. Miren lo que está pasando en Texas ahora, que pusieron hasta unas boyas en el río con alambre de púas y ahora acaban de reforzar toda la orilla del río con vallas de 8 metros y llena de púas. Entonces no es cierto todo lo que las coyotes le prometen a la gente. También quisiremos conocer, a partir del próximo año ya estarán solicitando visado en la Unión Europea para los norteamericanos. Sí, se ha dado a conocer la noticia que va a entrar un programa electrónico que se llama ETIES, donde la gente va a tener que pedir una autorización para poder ingresar. No sabemos a partir de cuándo va a entrar en vigencia, pero sí sabemos que lo van a implementar el próximo año. ¿En qué consiste el parol humanitario? El parol humanitario es un programa que ha creado el presidente Biden para que la gente que esté ahorita en peticiones familiares y ya tenga aprobada su solicitud vaya a esperar adentro. Ya no sigue esperando afuera. O sea, es una ventana para irse ya. Están acelerando el proceso porque como después de la pandemia estuvimos tanto tiempo detenidas, todas las categorías le están diciendo, ok, andate ya con este permiso, que son cartas de invitación que te manda el Centro Nacional de Visas a estas personas que tienen peticiones aprobadas para que se vayan a trabajar con permiso y puedan esperar lo que les resta del tiempo dentro de Estados Unidos. En su experiencia en materia migratoria, ¿cómo puede evaluar usted el 2023 en materia de visados? ¿Se ha incrementado, ha definido el interés de los rodroños por obtener la visa americana? Siempre sigue el interés de la gente de emigrar, ¿verdad? Hemos visto las colas que todos los días se hacen en la embajada americana. La ventaja es que ahora están más ordenadas porque ahora te trabajan por citas y por horas. Entonces, y también aquellos que están renovando visas ya lo hacen para través del buzón, ya no tienen que ir a hacer cola. Eso ha venido a descongestionar mucho el tráfico de gente, ¿verdad? Pero siempre la gente está emigrando. La mejor prueba es que las citas están para noviembre, diciembre del próximo año.